¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? Soy Cristian Ritondo, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Presidente del Bloque del PRO e integrante del Interbloque Juntos por el Cambio. Fui Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante los cuatro años que fue gobernadora María Eugenia Vidal. Hace 26 años el mundo se convencionaba por el atentado terrorista contra la sede de la AMIA, un atentado contra todo el pueblo argentino. Desde entonces, cada 18 de julio pasa a ser un reclamo de memoria, de verdad y de justicia. Lamentablemente, la investigación todavía no ha logrado determinar las condenas que corresponden a los terroristas. Esta demora indigna a los hombres y mujeres de la democracia, que sostenemos la institucionalidad, sobre todo el funcionamiento pleno de un Poder Judicial independiente e eficiente. Consideramos que debemos mantener una línea de coherencia y racionalidad, que no caer en el oportunismo y en la desmesura. Nosotros, como PRO, siempre se expresamos una posición abierta de condena al terrorismo, cualquiera sea su procedimiento, cualquier sea su procedencia e ideología. Por eso, con los terroristas no debemos negociar nada, como alguna vez intentaron, haciendo firmar un pacto con Irán, que resultó una falta de respeto a los argentinos en general y a las víctimas en particular. Justicia persiguirá es el objetivo que nos guía, porque sin justicia la paz comunitaria continúa siendo una asignatura pendiente, una mancha oscura en la conciencia moral de la República Argentina. Por eso, una vez más, nuestro saludo y respeto a todos los familiares de víctimas y a todos los argentinos que sentimos que el atentado a la AMIA ha abierto una grieta en el corazón.